¿Qué tal? Buenas tardes. Hace un rato intenté hacer una transmisión, pero fue imposible porque el internet falló. Quiero hablarles de la mentira de la consulta. Es una mentira, es una mentira lo de la consulta. Eso es lo que se pudiera denominar una acción política simbólica que se pretende decir que se está haciendo algo cuando en realidad no se está haciendo absolutamente. Mire, acabamos de salir de unas elecciones fraudulentas, una farsa electoral, porque ya sabemos que aquí en Venezuela con esta tiranía no hay elecciones. Lo que hay son simulaciones y adjudicaciones. Mire, voy al grano. Bueno, hace un tiempo yo decía y lo dije en varias oportunidades, hasta un video grababa como estos, donde se establecía que si se producía algo y de alguna manera es sacado Nicolás Maduro del poder, quien se encarga es Juan Guaidó. Me cayeron encima mucha gente radical, amigas mías que tienen un programa en la plataforma YouTube. ¿Qué te pasó, Pablo? ¿Cómo es eso? Vas a cambiar de opinión. No, no, no. Otro amigo mío, muy querido. Eso lo discutieron en los partidos, en el partido y tal. Es una posición de Pablo Aurel. Yo cada vez que hablo, lo hablo en propio nombre. Cuando hablo en nombre de otros, leo o digo cosas que ya previamente estudiadas entre varias personas. Pero lo que estoy hablando hoy, por lo que mis videos siempre son a título de Pablo Aurel. Lo que digo, lo argumento. Decía y mantengo, ojo, si Maduro llega a salir por X o por Y, por la fuerza, sobre todo, de la presidencia de la República, hasta el 5 de enero del 2021, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional. Ergo, de acuerdo a esa tesis, el presidente interino. Aunque lo que ha hecho es, bueno, dar lástima como presidente interino. Yo no estoy diciendo que a mí me agrada que sea Juan Guaidó quien sustituya a Maduro. Desde luego que no me agrada, para nada. Pero es él al que le corresponde por ser el presidente de la Asamblea Nacional. Otra de las cosas que les quiero decir, esa Asamblea Nacional que él preside, guste o no, fenece el 5 de enero del año 2021. Deja de ser presidente, deja de ser diputado, deja de ser todo. El 5 de enero, Venezuela amanece distinta. Con los malandros en la Asamblea Nacional, sustituyendo a estos malandros que estaban ahí disfrazados algunos. Y por supuesto, sustituyendo a algunos buena gente, unos buenos voceros, pero sustituyéndolos también. Ahora, pasó ese fraude del domingo pasado. ¿Qué están planificando? ¿Qué están haciendo? Supuestamente vendiendo como propaganda para que la gente se involucre por Telegram, por Internet, por lo que les dé la gana y el 12 y una manifestación para apoyar una fulana consulta para decir que sí queremos la ayuda internacional y entre otras cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros insistentemente hablamos del artículo 187 11 para que se discutiera en la Asamblea Nacional? Y ellos decían ¿Cómo vamos a discutir ese 187 11? Nadie se ha ofrecido. Vamos a quedar en ridículo. Yo le digo a esos que utilizan ese argumento de la consulta para que la comunidad internacional sepa que nosotros queremos que nos ayuden, como que si no supieran dónde está esa comunidad internacional que ha dicho. Ey, apenas se apruebe la consulta, nosotros conformamos la coalición militar internacional para ir a salvarlos. Como ellos decían, que no se discutía el artículo 187 11 porque nadie se había ofrecido, que nadie se va a ofrecer. Así que no me vengan con cuento que esa consulta la está pidiendo la comunidad internacional. Ustedes saben por qué esa consulta. Esa consulta es para darle una especie de peso de estabilidad o de piso, perdón, a Juan Guaidó para intentar mantenerse en una ficción de gobierno interino aún después del 5 de enero, porque algunos países han dicho que es la asamblea que ellos van a reconocer. ¿Qué es eso? No, no, no. Aquí ya esto es una tiranía completa con todos los poderes, con todos los poderes. La idea tiene que ser contra todos los poderes. Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, todo eso. O sea, ahora a partir del 5 de enero nos tenemos que poner los patines, hablar sin cartas marcadas, hablar sin ambajes. Necesitamos la ayuda internacional. Pues que se le olvida que hasta el propio Juan Guaidó no sé de dónde le salió, que nosotros decíamos que solos no podemos. Él dijo que solo no podíamos. Ahora sí podemos solos. Ahora sí podemos solos. No podemos solos, pero esa ayuda internacional la tenemos que bregar, conquistar con palabras serias, interlocutores serios, no que mangueren, no que por un lado digan ayuda internacional y por otro lado se estén sentando con los bandidos rojos para hacer negocio, para negociar la cohabitación. Eso es lo que han venido haciendo. Algunos por ahí me han criticado que por qué yo digo esto no es porque me da la gana, porque eso sería demasiado grosero. Esto lo digo porque siento el deber patriótico. A mí sí me duele Venezuela. A mí sí me duele que gente todavía crea en esas personas, crea que en esas personas que siguen hablando de la consulta, que siguen hablando. Me duele porque hay gente de buena fe que cree que el G4 les está hablando de verdad. Los están engañando, los están embaucando. Así como fue un gran fraude ese 6 de diciembre que la abstención fue astronómica. Ojalá tuvieran la valentía y el coraje, esos que están planificando la firma, para que hablen con la verdad y digan cuántas personas de verdad firmaron, cuántas personas de verdad tuvieron esa consulta para que vean. Están ahí, están que me tanto los que votaron en esa o fueron o con abultado y todo a esa farsa electoral como los que van a ir a esa absurda consulta hasta el 12 de diciembre. Señores, aquí la salida. Tengan, no sé si tengan la dignidad todos de decir la salida a la fuerza. No tenemos la fuerza, eso es verdad. Entonces tenemos que construir la fuerza, que no es con una consulta popular, no es. La fuerza se construye, es utilizando, por ejemplo, ese dinero que están manejando ustedes, siglos, desde hace rato para hacer lobby, no solamente con los presidentes o esto, lo otro, sino inclusive hacer lobby con los ciudadanos colombianos, ciudadanos de Brasil, para que entiendan el peligro que Venezuela representa bajo la tiranía que hoy está dirigiendo Maduro como rótulo, porque esa esta tiranía la dirige mucha gente. El peligro que representamos para Brasil y para Colombia, sí, donde no se le hace caso al comandante en jefe de la Fuerza Armada, donde hay grupos irregulares, sean guerrilleros, sean narcotraficantes, sean lo que sean. Díganme ustedes si somos o no un peligro para la paz del hemisferio. Claro que sí, somos un peligro. Eso hay que decírselo a los colombianos. Eso hay que decírselo a los de Brasil, porque aquí va a venir un éxodo grandísimo. Ustedes creen, qué creen ustedes que esté pensando la juventud en este momento, inclusive los no tan jóvenes con esta situación como la tenemos. ¿Qué creen ustedes que están pensando? ¿Para dónde se van? Escapar de aquí, huir de aquí, porque aquí no hay futuro bajo estos criminales. No lo hay. Nosotros quienes de alguna manera, bueno, nos dirigimos y creemos y mantenemos la lucha. Tenemos que hablar con claridad. Tenemos que decirles las cosas. Tenemos esperanzas. Podemos lograrlo, pero vamos a involucrarnos y a escuchar a las personas que tenemos que escuchar. Dejemos de estar con los ojos vendados. Dejemos de atacar a quien dice estas cosas como la que estoy diciendo yo, que si divisionista, que divisionista el cipote voy a ser yo. Yo si me tildan de división de divisionista, bien bueno, pero la división que yo quiero es apartar la basura de la oposición. Esa es la división que yo quiero apartar lo que nos ha hecho daño aquí en Venezuela, que es personas que salen a con una bandera o a criticar o a decir contra Maduro contra Chávez antes y luego se sientan a negociar. No sé qué, qué, cuántos dólares o cuántas cosas o cuántas empresas o cuántos permisos o cuántas licencias o no. Veanlos, veanlos o es que estoy diciendo mentira. Venezuela tiene que cambiar, pero para cambiar Venezuela tenemos que cambiar todo nuestra manera de pensar y de entender y de seguir y de seguir y de saber que cada uno de nosotros tenemos un potencial. Cada uno de nosotros debemos convertirnos en líderes. Basta de seguir siguiendo a estas personas que han mantenido a Venezuela en el atraso. Bueno, amigos míos, de esto es lo que yo les quería hablar. El que quiera ir a consultar o mejor dicho a opinar en esa consulta, sepan que están utilizando su nombre, sepan que van a decir mire toda la gente que nosotros tenemos que nos apoya. Eso es mentira. Ahora es que dicen que la consulta no fue idea de los partidos políticos, sino de la sociedad civil. Bendito sea el señor de la sociedad civil. Pregúntele a cualquiera de la sociedad civil cómo que es lo que quiere la cosa. No, no es que vamos a consultar a ver qué es lo que quiere la sociedad civil. La sociedad civil es que quiere y que saque como sea, como sea a estos delincuentes, como sea, aunque ahorita estén las colas de gasolina, buscando gas, buscando lo que sea, viendo cómo compran algo. En eso es lo que anda ahorita la sociedad civil, buscando cómo cubrir sus necesidades básicas. Pero esas necesidades básicas se cubrirían sin ningún sacrificio si tuviéramos otro modelo sociopolítico, socioeconómico en Venezuela, que no es lo que quiere esta casta política, identificada algunas con la oposición y otras, por supuesto, con orgullo, sin ruborizarse, dicen que son chavistas o maduristas. Contra ellos, contra esa casta opositora bandida, tan igual que el chavismo o peor que el chavismo, diría yo, porque se disfrazan de opositores cuando en realidad lo que hacen es negocio con el chavismo. Cuando salgamos de esas dos o lo apartemos o los dividamos o los separemos, ese día Venezuela comenzará a entender que el rumbo hacia la libertad se construye entre todos y con liderazgos verdaderos. Así que bueno, no se dejen utilizar, no se dejen utilizar. Son 22 años que los están utilizando. Usted dice peor porque no quieren ser gobierno solo, opino yo, sí. A lo mejor si quieren ser gobierno, me estoy refiriendo a estos opositores, pero creen que con los criminales van a llegar algún negocio para deponerlos o para quitarlos del poder. Con los criminales no hay negocio posible, no hay elección posible. Los terroristas, los criminales se hicieron del poder para no salir, para no salir por las buenas, me explico. Hay que aplicarle política, sí, pero política policial, política militar, política de fuerza, de que sepan que existe un músculo más fuerte que el de ellos y que si no salen por las buenas, saldrán por las malas. Eso es lo que hay que decirle. Pero esto es no. Esto que si negociadera, vamos a ver, nos turnamos un gobierno. Imagínense usted cómo se le ocurre a ver si hacemos un gobierno de unidad donde estén metidos los destructores y que estén metidos los nuevos también destructores. Y que de oposición y gobierno, qué oposición y qué gobierno. Esos opositores, esos voceros opositores son tan gobierno como el gobierno mismo que da la cara. Sin ellos, aquí hay mucha gente talentosa, estudiosa, trabajadora, digna, honesta para seguir recurriendo a la misma casta que ha hundido a Venezuela. Pero eso lo tenemos que lograr cuando se construya una verdadera coalición militar internacional. Aquí anda Capriles tratando de tomar el liderazgo. Yo les voy a decir algo. Olvídense de Capriles. Olvídense de Leopoldo López. Olvídense de Guaidó. Olvídense de todas esas personas que mientras más los nombremos, más le damos de liderazgo. Eso no sirve para nada. Tuvieron su momento. Tuvieron su momento. Estuvimos con ellos en su momento, pero demostraron que son peores que los que teníamos. A veces se hablaba mucho. Necesitamos juventud para cambiar a estos huellos, a estos huellos cansados. Necesitamos juventud que tienen más futuro que pasado. Necesitamos juventud que son inmaculados. Pues no. Ahí está la juventud. Eso es lo que están ahorita dirigiendo con Juan Guaidó. Salieron tan bandidos como los bandidos que han estado aquí en Venezuela. La gente de antes tenían al menos dignidad. Se critica mucho a la Cuarta República, pero había gente honesta. Proba. Salían de los ministerios y usted los veía en una panadería comprando pan o comprando lo que necesitaban o en un supermercado. Vean a estos bandidos en algún supermercado, en alguna panadería. Se la pasan es con camionetas, con escolta, con todas esas cosas. Yo me cansé de ver ministros, gobernadores que dejaban su gobernación y hacían su vida normal. Ahora estos bandidos se van para el exilio, disfrutan sus dólares robados y todas esas cosas. Por ahí dicen que la Cuarta ahora parece el paraíso. No era ningún paraíso la Cuarta. En comparación con esto, sí, por supuesto. Pero la Cuarta había también muchísimas desigualdades en cuanto al trato a la justicia, muchísima corrupción. Desde luego los pioneros de la Cuarta República, los pioneros después del año 1958, vieron una Venezuela con mucha proyección. Se invirtió mucho en la educación, en las universidades, en los colegios, en los hospitales, en todas estas cosas. Estos tipos lo que han destruido todo. Doctor Aure, perdimos el rumbo como sociedad. Eso tenemos que rescatarlo. Así es. Y lo rescatamos con principio y con valores. Que hace falta mucha educación. Pero yo no me estoy refiriendo solo a la educación universitaria, que quizás es el área nuestra. Estoy refiriendo a todos los niveles, inclusive la educación inicial. Es más, a la educación a los padres antes de tener hijos. Porque qué es lo que se le enseña. Que los gobernantes antes tenían honor. Los gobernantes tenían decencia para dirigirse a la gente. Nunca decían grosería por decir algo elemental. Ahora no. Parece que el más grosero es el más popular. ¿Quién dijo que el venezolano es grosero? ¿Quién dijo que el venezolano es corrupto? Lo que pasa es que tenemos gobernantes corruptos y groseros. Y que el gobernante por excelencia es un modelo a seguir. Un ejemplo. O debería ser un modelo y un ejemplo a seguir. Si un gobernante hace trampa, roba, el subalterno va a hacer lo mismo. Si mi jefe roba, ¿por qué yo no voy a robar? Si el general roba, ¿por qué el coronel no va a robar? Si el comandante de la policía roba, ¿por qué yo no voy a matracar a alguien que esté cargando gasolina? Así, esa es la concepción que hay. Y lo ven hasta como normal. El cuarto y pa' eso y tal. Eso no es normal, ¿vale? Ese rumbo se perdió aquí en Venezuela. Tenemos que empezar prácticamente de cero en cuestiones de principio y de valores. Yo también creo que esto vamos a salir. Por eso siempre les digo nunca se dejen vencer. Nunca. Si ustedes piensan que no vamos a salir de esto, no vamos a salir. Pero si ustedes piensan que de esto vamos a salir, tengan la plena seguridad que vamos a ir. Y entonces se nos ocurrirá los mensajes, los puentes, las articulaciones, cómo llegar aquí, cómo llegar allá, cómo convencer. Por votos no va a ser. Los votos vendrán cuando se reinstitucionalice el país. Por lo pronto tiene que ser a la fuerza. Vendrá algún gobierno X, pero con la fuerza. Lo que pasa es que no hay interlocutores válidos porque todos esos interlocutores que hemos tenido son unos bandidos. Tengo que decirlo. Son unos bandidos. Se entienden. Nos mienten que no hay negociaciones y están en Oslo. Nos mienten que no hay negociaciones y están en República Dominicana. Ahora volvieron las negociaciones. Ahora dicen que es desde el no sé de la conferencia episcopal. No sé de dónde están las conversaciones. Ya se habla inclusive de algunas megas elecciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde quedó ese discurso de esa trilogía del cese, la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? Mentiras. Son eslogan vacíos, eslogan publicitarios que la gente la recitaba por todos lados. Para nada, para caer en una gran estafa, en una gran mentira. La única forma de salir esto, dice Magallanero, de estas ratas es con una intervención militar extranjera. Una intervención, una coalición perfectamente válida con militares venezolanos también, porque yo sé que deben existir militares muy honestos en el país y fuera del país formados acá. Pero aquí lo que se debe conformar y está establecido en los tratados internacionales, bien sea el R2P, el principio de la responsabilidad de proteger, o bien sea el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o bien sea el 187.11 de la Constitución, constituir una coalición militar internacional y hacer un convenio macro grande que sea, que esté a la vista de todos los venezolanos que todavía quedamos en Venezuela. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué va a hacer esa coalición internacional? No es que va a llegar aquí y hacer desastre. No, que venga a hacer lo que tiene que hacer, reinstitucionalizar el país, conformarse aquí un plan Venezuela, mantener bases militares, hay que decirlo, bases militares en distintas partes de la geografía venezolana. ¿Con qué finalidad? De mantener el orden y la paz y simultáneamente ir reinstitucionalizando a Venezuela. Y cuando genere la paz, donde no existan más focos de perturbación, es allí cuando viene entonces el periodo electoral. Que se lancen los que quieran lanzarse, que vengan con sus proyectos, que digan cuál es la Venezuela que quieran. Y ahí, bajo unas elecciones limpias, transparentes, con un árbitro confiable, elecciones manuales donde se cuenten las papeletas. Ahí decidiremos quién serían nuestros gobernantes. También tenemos que designar nuestro tribunal o nuestra Corte Suprema de Justicia, nuestros jueces de instancia, nuestros fiscales, tanto el Fiscal General de la República como los fiscales de cada una de las regiones y cada una de las competencias. El Procurador General, el Contralor General de la República, tantas cosas que podemos hacer y que tenemos que hacer en el país. Pero no nos distraemos que si la Asamblea Nacional, que si aquello, que si vamos a conversar, conversar con qué? Allá está Guaidó. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional bajo la presidencia de Guaidó? A no ser que de generar falsas esperanzas. Que solo no podemos. Cuando habló, la única vez, la única vez que habló del TIAR fue como de contrabando porque venía ahí eso enyoyado con una trampa que era con una orden para pagar unos intereses de una deuda inconstitucional, que eran los intereses de los bonos 2020. Pues que se nos olvidó también eso. Administran como o hacen lo que les provoca con los reales de circo o monómeros. No sé si ya salió la decisión allá en un tribunal de Inglaterra sobre la no sé el destino de del oro venezolano. Yo no estoy de acuerdo con que se lo dejen a Guaidó ni tampoco que se lo dejen a Maduro, que lo dejen allí. Ok, bajo cuido que genere lo que tengas que generar, generar sus intereses en beneficio de la República hasta que se reinstituya Venezuela, porque tanto el uno como el otro son bandidos. Por supuesto, uno más bandido que el otro, quizás por la experiencia de robar y el otro por el hambre de robar. Por el hecho de haberse opuesto a hacer acciones que no sé, no leí completo. Bueno, ya estos últimos tres minutos se los voy a dedicar a contestar lo que ustedes vayan a hacer las preguntas. Esto es lo que yo le quería decir en cuanto a la consulta, que es una gran estafa. Es una gran estafa. Bueno, queridos amigos, entró tarde aquí un poco emperatriz. Y lo que tenemos es que no perder las esperanzas, hablar con la verdad, con el sentimiento, con el corazón y que le dé, le dé, como te digo, la forma a lo que piensa el corazón que lo de la mente. Es impresionante como hay todavía venezolanos que están ciegos y siguen apoyando esta vagabundería. Así es, Magallanero. Así es. Es impresionante. ¿Ustedes saben por qué? A mí me impresiona. Porque yo conozco mucha gente de buena fe, que sé que son honestos, que quieren creer en algo y se embarcan en esas cuestiones. Enfocarnos en lo que se tiene que hacer. Pero quizás porque están desesperados por salir de esto. Entonces cualquiera que les hable de alguna salida se embarcan. En Dijecín y Ramo Verde están los comandos de operaciones especiales de fuerza. Yo no sé, yo no tengo ni contacto, ni sé, ni nada. Mis armas son la palabra dicha y la letra impresa. Los militares que se hablen en su idioma como civil. Yo creo, creo no, estoy convencido que la salida aquí es una política, una política militar, una política policial. Cuando usted no puede, por a través del convencimiento, no va a poder jamás por el convencimiento sacar a unos malandros, a unos terroristas. Usted tiene que aplicar una fuerza superior para reducirlos. Si no, no. Eso lo dicen los libros y eso lo dice la lógica. ¿Ok? Ustedes, ellos tienen otro código distinto al nuestro. El código de ellos es la fuerza, el atropello. Si usted está secuestrado, el secuestrador nunca se va a someter al escrutinio popular para ver si sigue el secuestro o sigue el atraco o no. Aquí esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Una banda de terroristas que nos están atracando, estamos secuestrados y ellos no van a salir por el escrutinio. Ah, no queremos que nos sigan secuestrando. ¿Quién dijo eso? Están presos y presos, apuntados y apuntados y si no les gusta vamos a matarlos y los vamos a encarcelar o los vamos a desaparecer. Es el código de ellos, que no es el código de ustedes ni es el código mío. El código mío es este, el de la persuasión, pero cuando ya nosotros no podemos con la persuasión, tenemos que recurrir a otras vías, a otras vías, que no esté en manos nuestras ni suyas, sino en manos poderosas que tienen que hacer lo que se le indica. Eso es así. No hay otra. Pero es que lo vemos en lo más elemental, en lo más elemental se ve. Cuando el derecho no se hace valer, hay que buscar la fuerza de la coacción. Y esto es lo que está pasando ahorita, en este momento. Bueno, amigos míos, apretado abrazo para ustedes y seguiremos viéndonos en cualquier momento.